Entonces, ya estamos cerca del lugar, ¿no? Así es, ya estamos en una cuadra para llegar ahí. Ok, estamos por la calle Norte 18, justamente atrás de las inmediaciones de la central del norte. Miren, más que nada, Mauricio, como también él maneja sprinters, pues tiene ahí, este, miren, de acá vamos a ver, acá tienen los accesorios de las sprinters, ahorita Mauricio anda checando. Me gusta este, este está fregón, está fregón de esa copa, aquí tienen también todos sus accesorios, miren, acá vamos a ver cuáles escogemos, entonces está padre, la verdad, mucha gente dice, no, qué padre ese Chimeco, no los carros, pero también hay que tener de gustos a gustos. Hay que saberlo armar, hay que saber ponerle las cositas, las copas, los capuchones, quizá, este, pues los demás accesorios. Todos los rines cromados, todos, no, la verdad es un paraíso andar aquí, ¿eh? A ver, chéquense. A ver, a ver qué me compro acá. Yo nunca he probado estas cositas, no sé si ustedes ya, ya las han probado, si me recomiendan mejor estas que las pastas, yo tengo ahí en la casa unas, una de estas pastitas, un pulimento. Y este, obviamente a mano, ¿no? No tengo pulidores ni nada, pero me funcionan. Y acá están otros aromatizantes, otro tipo de cositas, como por ejemplo estas, son perfectas para las sprinters, estaría fregón. Hay algunas que tienen, este, para este tipo de copas, que tienen doble rodada en la parte de atrás. Y este, miren, acá están los contrapesos, mira, uno de estos para Mercedes, pero, pero, no le cabe, está muy grande. Mira, para el PV esos más o menos son como los que te digo, como este, mira, haz de cuenta, como este. ¿Cómo este? Más o menos. Ah, bueno, ahorita les veo. Como los que, estamos buscando para el PV. A mí me gustan más estos, hay algunos que la verdad no me gustan, que se ven ya como que muy, como estos, mira. Esos así picudos, esos no me gustan. No sé a ustedes qué opinen de esos, pero, este, sí, o esos muy largos, tampoco así como que no le quedan. Pero también hay que saber cómo combinar la copa con el capuchón y todo ese tipo de cosas para que se vea bien o se vea feo. Un masomenillo. Ahorita ya, por cierto, no les he enseñado, pero me voy a llevar estas calcomanías de Marco Polo, están fregonas. La camioneta ahí, en la parte de abajo de los asientos, tiene un pedacito donde les quiero poner este detalle. Entonces, para que digan, ah, son los asientos Marco Polo. Para, para dar el gatazo. Son los aromatizantes que ya, ya tengo. Pero, no, está fregón, está fregón. La verdad, es como una juguetería, la verdad, para los que les gusta traer los carros así fregones. Está, está muy bonito todo. Sí, ahora sí que poquito a poquito hay que ir, este, poniendo bien a los, a los carros que tenemos a nuestro cargo. Pero en especial a mí me interesa ir poco a poco armando el PB. La verdad, este, va a ser el primer autobús que, que le vamos a poner sus accesorios y todo ese tipo de cosas. Entonces, va a ser fregón que ustedes nos acompañen en ese proceso. Y también, ¿por qué no? Nos elijan, nos, perdón, nos ayuden a elegir los accesorios que les vayamos a ir comprando. Poco a poco. Entonces, por cierto, les recuerdo que vayan y visiten la página de, de la agencia de viajes. Aquí les voy a dejar el link abajo para que vayan a visitarla. Entonces, amigos, esa ya fue la primera parada. En específico, como que se concentrarán más en los sprinters. Pero, ahora vamos a ir a otro establecimiento. Aquí abundan de esos, ¿eh? Aquí afuera de la, bueno, no afuera. Atrás de la central del norte. Hay muchísimas, muchísimos establecimientos para este tipo de cosas. Entonces, la verdad, es como una juguetería, como les digo. La verdad, está padre ver todos los accesorios. Chulada de accesorios, amigos. Vamos a ver qué tal Mario anda viendo para ver si lo que le va a comprar el sprinter o el PB. Entonces, para que nos ayuden. Tienen unos cuartos. A mí me gusta que los carros traigan los cuartos negros. Rojos. Ahí me gusta que se ven así. Tienen una cinta reflejante. Suena a cuantas calcomanías. Entonces, vamos a ver, Mauri, si le conseguimos ya a los capuchones, ¿no? Sí. Ya está, amigo. También tenemos todos. Ahí tenemos ahí los logos de las marcas. También fregones. A mí me gustaría llevarme unos, pero no sé ni a dónde ponérselos, cara. Ah, es que miren, amigos. Yo estaba planeando comprar este para el PB. Me gustan mucho. Más que nada porque hace varios años había un carro. Y digo había porque ahorita ya está en ómnibus. Que estaba en tap el 52-16. Ahí en la página de autobús online lo van a encontrar. Estaba bien armado, bien armado. Y traía de esos. De hecho, me gustan mucho esos de aquí. Como ya les expliqué anteriormente, no me gustan así como los de pico, ni muy chiquitos. Creo que esto está, es una medida muy padre. Y a lo mejor estos nos vamos a venir llevando. Aquí los bombines o copas, como también se le conocen. Creo que nos gustó más este. Me gusta más este estilo para el PB. Para que combinen con los capuchones. También me parece que tiene ahí un orificio aquí en esta parte para el tubo de la vigía y eso. Pero habrá que hacerle otras cosas, creo. Y para la de atrás, creo que funcionaría algo parecido, obviamente. Quizá esta de aquí. Bueno, no, está muy grande. ¿Quién sabe? O esta de acá. Nada más que esta, como pueden ver, está más lisa. No como esta. Que es de pico, pero está todo liso. Porque la otra es diamante y tiene seccionado, como pueden ver. Claro, no, pues lo tienen todo, ¿eh? Calcomanías de todo, de los autobuses, de las nomenclaturas, las marcas y todo eso. ¿Eso qué es, güey? El de la luz de adentro, es que ya unos ya no les sirven. Ah, ya, ya, ya. ¿300? Sí, son originales. No son originales. De hecho, ya llevamos unos capuchones, ya se los compré. Fueron 20, nada más los de adelante. Y esperemos que le quepan. Ya luego hacemos otro video poniéndoselos para que nos acompañen. Y ustedes digan, si quieren que hagamos un video, este, puliendo los rindes o cositas así. Que ven que es una chinga. Bueno, amigos, ya concluimos el día de compras. Para ver, este, los accesorios que hay. Ya le compramos sus capuchones. El juego al menos de los primeros, de los primeros dos rindes, los de hasta adelante. Que son los que van a lucir más. Y subimos cotizando algunas cosas. Pero, pues, poco a poco. Porque la verdad sí es un, es un gastadero de dinero, pero, pero poco a poco. Ya cuando vaya, este, reedituando los viajes y vaya saliendo, pues, más ganancia. Le vamos a ir poniendo, evidentemente, más cosas. Para que ustedes nos acompañen. Y, pues, vean estos videos que se los vamos a estar subiendo periódicamente. Para que vean cuál es el avance del TV. Entonces, pues, bueno. Ahí estamos. Muchísimas gracias por el apoyo. Y ahí estamos a la orden. Cualquier cosa pongan abajo en los comentarios. Qué les parece su experiencia armando Carlos. Y cositas así. Así que, bueno. Pues, nos vemos. Cuídense. 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 ¡Gracias!